Es indudable que nuestro móvil se ha convertido en nuestro centro de entretenimiento principal, y en esta época de verano, de viajes y de momentos de ocio, tener una pantalla de enorme calidad en nuestro bolsillo es garantía de disfrute en cualquier parte. En verano, tenemos más ganas que nunca de salir, de hacer escapadas y viajes. Ya hemos visto como la familia de teléfonos Oppo Find X2 destacan apartados como la batería o el almacenamiento, dos aspectos claves si vamos a estar lejos de casa y de los enchufes. En esta ocasión hablaremos de sus pantallas. Los Oppo Find X2 lucen espectacular y nos permiten disfrutar de películas, series y videojuegos con la máxima calidad de imagen. Si salimos de escapada o nos vamos de vacaciones, es probable que en nuestro destino no tengamos un televisor en el que ver ese último episodio de la serie que llevamos siguiendo todo el año, o quizá tengamos bastantes horas de trayecto en transporte, en coche, en tren, hasta nuestro destino. Las enormes pantallas de los Oppo Find X2 nos permiten tener literalmente un cine en nuestro bolsillo, pudiendo disfrutar de todos esos contenidos durante horas y horas con total comodidad y, por supuesto, con una gran autonomía. Y si no, siempre podemos echar mano de la carga rápida Super Vogue y en pocos minutos podremos continuar nuestra marcha. En el Oppo Find X2 Pro tenemos una pantalla Ultra Vision que nos mete de lleno en el contenido con sus 6,7 pulgadas de tamaño en un panel AMOLED curvo que se funde con el resto del terminal en unos marcos mínimos. Esta pantalla es capaz de alcanzar una tasa de refresco de 120 Hz en su máxima resolución y, en la práctica, esto se traduce en una experiencia de uso hiperfluida. Todas las transiciones, los efectos, los movimientos que realicemos en la pantalla fluyen suavemente y de forma instantánea y precisa. Una vez lo pruebas, una vez pruebas este tipo de pantalla, no hay vuelta atrás. A la hora de ver series, películas o documentales en servicios como Netflix, Amazon Prime, HBO, YouTube, cada detalle cuenta. Estas pantallas cuentan con certificado HDR10+, y los Oppo Find X2 son capaces de reproducir más de mil millones de colores con picos de brillo que pueden llegar hasta los 1200 nits, por lo que no importa si estamos mirando esta pantalla en el exterior o a pleno sol. Oppo también ha integrado su motor de optimización UltraVision. Este chip mejora la calidad de las imágenes e incluso es capaz de transformar los vídeos estándar en clips HDR para exprimir esa pantalla de alto refresco. Sin embargo, más allá de la imagen, no hay que olvidar que gran parte de la experiencia en un cine, cuando vamos al cine, también recae sobre el sonido. No sirve de nada tener una calidad de imagen espectacular si luego el sonido es un desastre. En este sentido, Oppo se apoya en la consolidada tecnología de sonido Dolby Atmos y se combina además con altavoces estéreo duales en el frontal de sus teléfonos Find X2 para completar esa experiencia de cine. Por último, no hay que olvidar que la era de la conectividad 5G no ha hecho más que comenzar. La implantación de las redes 5G ya ha comenzado y toda la familia de teléfonos Oppo Find X2 está preparada para este 5G. Esto nos asegura una velocidad de conexión nunca vista hasta el momento con acceso inmediato a contenidos, descargas instantáneas y latencias mínimas que marcan la diferencia, por ejemplo, cuando jugamos a videojuegos online desde el móvil. Y por cierto, no todo es ver vídeos o jugar. En vacaciones también hay tiempo para leer y si sueles llevar libros electrónicos en tu smartphone, esto te interesa. Los Oppo Find X2 cuentan con un sistema de inteligencia artificial que adapta automáticamente tanto el tono de la pantalla como el brillo teniendo en cuenta las condiciones del ambiente para proteger nuestros ojos. Esto es súper interesante, sobre todo cuando estamos en situaciones de baja luz, como por ejemplo cuando leemos desde la cama. En la descripción de este vídeo te dejamos todos los enlaces para descubrir toda la gama Oppo Find X2.